Música Bolívar en Venezuela, en Cuba, Marcia y Martín, en República Argentina, son gloriosos amanecitos. Música Me dieron una tristeza hacia tierra y libertad, y a mi bonita en la tierra, solo Dios será. Música Como yo no soy de piedra, algún día moriré, y a mi bonita en la tierra. Música 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 Gracias por ver el video.